En el pabellón de Argentina le damos la bienvenida al director de la escuela ELSES, Diego Tomatis. Bienvenido a BoxMove. Gracias Miriam, bienvenido. Bueno, Diego, cuéntanos qué es ELSES. ELSES es la escuela de capacitación superior, como bien dicen las siglas, ELSES, escuela latinoamericana de capacitación en estética superior. Es la primera escuela de la zona argentina en realizar carreras, no cursos, sino carreras superiores en lo que es estética, cosmetología, peluquería. Y una carrera muy novedosa, por lo menos para Argentina y Latinoamérica, que tiene que ver con gerenciamiento de centros de estética y spa. Esto sirve para que todas las profesionales de la estética que están muy bien formadas en estética y cosmetología, se puedan formar en lo que es el manejo de su propio negocio, porque muchas veces no tienen las herramientas de marketing, de plan de negocios, de estructura de costos para poder llevar adelante su negocio. Diego, ustedes tienen un reconocimiento de la ISO 9001, ¿de qué se trata esto? Bien, por el momento estamos en proceso de certificación de normas de calidad internacional ISO 9001. Para los que no sepan de qué se trata, es un ente internacional que certifique el proceso, en este caso, el proceso educativo que llevan las alumnas y los alumnos. Vamos a tener el proceso certificado quizás fines de año o año que viene, haciéndonos de esta manera una de las únicas escuelas, si no es la única, de Latinoamérica en tener certificado el proceso ISO 9001-2008. Eso es bastante importante para que los alumnos se queden tranquilos en que su proceso educativo está normalizado, está reglamentado y está certificado a nivel internacional. ¿Cuál es el propósito de ustedes al estar aquí en la Feria de Belleza y Salud desde Bogotá, Colombia? Bueno, básicamente el propósito fue darnos a conocer en Latinoamérica, es la primera feria internacional que estamos presentes, después de aquí vamos a Bolivia, después de Bolivia vamos a Panamá. Y como es un sistema muy novedoso que tenemos de estudio, de acuerdo a la currícula, de acuerdo a los productos que los alumnos y aparatología utilizan, dijimos, bueno, vamos a darnos a conocer, vamos a hacer alianzas con algunas escuelas ya de Bogotá muy reconocidas como Estetik, por ejemplo, y a ofrecer y a demostrar un producto nuevo que se llama TEDU. TEDU significa Turismo Estético Educativo. ¿Para qué sirve? Para que profesionales de la estética o cosmetología puedan pasar 5 días en Córdoba capacitándose en áreas como aparatología aplicada, principios activos, protocolos de trabajo paso a paso, y se le suma esos 3 días, 2 días de relax en spa de montaña, en sierras, para que el alumno pueda tener un paquete, un programa bastante integral, un poco rápido, pero de especialización o de diplomados. Generalmente toda esa información la van a encontrar en la web. Ok, si yo vivo aquí en Colombia y quiero irme a estudiar a Argentina, ¿cómo hago el proceso? Bien, el primer paso es ingresar en la web, hacernos saber que son de Colombia y que quieren estudiar. Tenemos dos buenas noticias. Primero es que pueden empezar sus estudios por internet a distancia, y segundo, que pueden terminar sus estudios en Argentina. La carrera dura dos años, pero no necesariamente tiene que cruzar los dos años. Pueden empezar a internet, vía internet un semestre, dos semestres, y terminar sus estudios en el campus SPA de Latinoamérica, que es el CES. Básicamente, vía web, vía internet, en octubre lanzamos el campus virtual, para que todas las alumnas interesadas vayan pidiendo información, y así se puedan enterar. Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en VoxMove. Gracias a vos, Miriam.